La viceprimera ministra china, Liu Yandong, en representación del gobierno de su país, se reunió ayer con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, para expresar sus felicitaciones por la organización de los Juegos de Invierno de Pyeongchang y prometió que su nación cumplirá su compromiso de acoger un evento extraordinario repleto de nuevas ideas en Beijing 2022. Con toda la solemnidad que requería la ocasión, la viceprimera ministra china, Liu Yandong, hacía los honores ante el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, para mostrar una sincera felicitación por el éxito de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, pero sobre todo, y más importante, para hacerle llegar los saludos cordiales del presidente Xi Jinping. Liu resaltó las complejas y delicadas circunstancias que se viven actualmente en la península de Corea y en medio de las cuales se han celebrado con éxito unas olimpiadas de invierno en las que han brillado con luz propia valores como la deportividad, la amistad y la cooperación, y también, muy importante, la paz. En representación de China, la viceministra recordó que el gigante asiático siempre ha apoyado con firmeza las decisiones del COI, al tiempo que resaltó el deseo de China de realizar mayores contribuciones en asuntos relativos al deporte olímpico. Por su parte, el presidente del COI, Thomas Bach, expresó su convicción de que China organizará en 2022 unos Juegos Olímpicos de Invierno exitosos, lo que representará otro ejemplo maravilloso de olimpiadas, como ya lo fueron los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. CGTN, en España.